Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Felipe Pastrana Roa, of course, en Twitter, y hoy estoy aquí solamente para presentarles dos o tres cosas que me pidió la gente bonita de TagDF que les explicar. TagDF es un evento que se hace anual y es una de estas grandes conferencias de conciertos, pláticas y de acercar la tecnología con la gente que quiere hacerla o trabaja con ella. TagDMX, un festival absurdamente genial, tres días llenos de encuentros geniales que nunca habían pasado en México. Este año voy a ir a TagDF, y pues no está de menos que, por lo menos, les pueda explicar un poquito de qué se trata el evento. Para nuestro concierto espectacular, los pondremos frente a frente con una de las 50 bandas que debes ver antes de morir, un aclamadísimo show en vivo, The Flaming News. Y que se reúne como con fines de discutir, inspirarse, ver gente cool haciendo cosas así de más. En el arte digital, el encuentro será entre los mexicanos de Coco Lab y los alemanes de Urban Screen, mundialmente famosos por sus intervenciones monumentales de mapeo y que traerán a México por primera vez dos de sus piezas. Formalmente TagDF es un festival que conecta la tecnología con todas las formas de expresión en un solo lugar. Este año en particular hay chance de ver gente bien cool. Por ejemplo, por un lado, el ganador del Oscar por su guión Hair, director de Bing John Malkovich, Adaptation, Where the White Things Are, y de videos musicales de los Chemical Brothers, That Punk, Bjork, Beck, Beastie Boys, Fat Boy Slim, tan solo por decir algunos. Y por el otro, el ganador de la Palma de Oro al mejor director del Festival de Cannes por su película Foxcatcher, director de Moneyball y quien llevó de la mano a Philip Seymour Hoffman a ganarse un Oscar por su película Capote. Están los protagonistas de Mad Men, que es una gran serie de televisión, si no la conocen, apaguen aquí, vayan y la ven. Y eso no los convence de que sea una miradita, también está el concierto de los Flaming Lips. De hecho, va a estar en el Auditorio Nacional, en el Lunario y en Campo Marte. Es un lugar donde se toman con bandas independientes, obras de teatro, llenan el lugar hasta de food trucks, así como el Festival Hipster. Adicional también van a estar los Amigos Invisibles, se van a presentar curiosamente en la mañana. Van a estar las 6 y 45 de la mañana, básicamente vamos a disfrutar con los Amigos Invisibles. ¿Quién se va a levantar a esa hora chingada madre? Todo está en arca-lab.com. Hay dos tipos de boletos que pueden comprar. El tipo A, que incluye el Wake Up Tag, que es el concierto mañanero de los Amigos Invisibles. Plática con los Amigos Invisibles. Hay una conferencia de Wire, de Fast Company y Code for America. También hay una plática de Wayne Coyne. Está la conferencia de Spike Jonze, Bennett Miller y pues bueno, el concierto de los Flaming Lips, más los food trucks, esas cosas hipster. El tipo B tiene plática con los Amigos Invisibles. La conferencia de Wire, Fast Company y Code for America. La plática de Wayne Coyne, la conferencia de Spike Jonze y Bennett Miller. También tiene el concierto con los Baming Lips y los food trucks. La diferencia entre el A y el B, pues así comenzan los accesos. Y obviamente dentro de cada cual hay niveles de precios. Y no lo descarten, el evento es ya, 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 ya. Pero es un evento lindo, voy a estar por allá también, aprovechen, twitteenme si están, nos damos un abrazo. Y justo es gran parte del porqué hago este video, porque me gustaría, por lo menos, que nos encontremos. Digo, no es que esté diciendo que sea fail que no vayan, pero sería fail que no vayan. Los quiero. Taxi de Mx, tres días llenos de conversaciones.